Mañana que te vayas de aquí Recuerda que yo solo me quedo Para que no te olvides de mi Amárrate esta cinta en el dedo Toma esta cinta verde esperanza Ponte la amarradita en el dedo Para que te recuerde mi alma Que yo me quedo aquí sin tus besos Si amarras esta cinta en el dedo No te olvidarás nunca de mi Porque ella te dirá que te quiero Cuando te encuentres lejos de aquí Toma esta cinta verde esperanza Para que te sirva de recuerdo En ella va grabado mi nombre Y llevará el sabor de mis besos Amárrate la cinta mi vida Amárrate la cinta mi vida Amárrate la cinta mi vida Amárrate la cinta mi amor Espiga de amapola La luna va despeinada Por entre los limoneros Llora desconsolada Porque no encuentra lucero Cariño, cariño santo No hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río Que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola Que se críen los regalias Más bonita está mi niña Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Si a tu paso las espinas Las estás volviendo flores Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito No me metería en volar Me metiera en mi nidito A llorar mi soledad Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Y a tus hombros diera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Quisiera y no quisiera En la palma de mi mano Quisiera y no quisiera Yo quisiera retratarte Quisiera y no quisiera Para cuando estés ausente Quisiera y no quisiera Yo alzar la mano y tocarte Quisiera y no quisiera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!